De qué me vale, de qué me vale que ahora tú me estés llamando Si luego así me das larga cada rato Y con los tragos cada día que va pasando Te voy olvidando Tengo una nueva que mejor Más bonita, más sabor Y unos ojitos en miel marrón Que me cura el mal de amor Loco, loquito por su olor De sevilla y su color Tiene más arte que los cuadros de bando Yo ya te olvidé Desde que te fuiste Y he perdido el interés Todas tus fotitos Y tu número borré Que sepa todo el mundo Que de ti me enamoré Y en un segundo te olvidé Yo ya te olvidé Desde que te fuiste Y he perdido el interés Todas tus fotitos y tu número borré Que sepa todo el mundo Que de ti me enamoré Y en un segundo te olvidé Un roncola y celebramos que por ti no he muerto Que ahora estoy viviendo y gasto más de lo que tengo Te fuiste y yo Vivo mucho mejor Cantándole a mi reina Bajo los rayos de sol Desde que me dejaste Todos los días son claros No siento dolor en el pecho No me trata con desprecio Derecho me quiere Derecho me quiere Dos mil veces más De lo que tú le habías hecho Yo ya te olvidé Desde que te fuiste Y he perdido el interés Todas tus fotitos y tu número borré Que sepa todo el mundo Que de ti me enamoré Y en un segundo te olvidé Qué coincidencia Te debo en todos lados Con tus amigas Buscando a cada rato Una presa pa' darte Lo que no pude darte Porque solo querías Que te llevara en yate Y yo Te di mi corazón Y lo has dejado partido Y vino ella pa' llenar ese batido En la más linda del lugar No tiene nada que envidiarte Yo ya te olvidé Desde que te fuiste Y he perdido el interés Todas tus fotitos y tu número borré Que sepa todo el mundo Que de ti me enamoré Y en un segundo te olvidé Yo ya te olvidé Desde que te fuiste Y he perdido el interés Todas tus fotitos y tu número borré Que sepa todo el mundo Que de ti me enamoré Y en un segundo te olvidé Bye, bye, baby